Muy buenos días para todos los niños y niñas de la institución educativa de la escuela Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sectores económicos. Recuerden, mi nombre es Dalberto Balanta Mesú, soy docente de ciencias sociales y espero que hoy la pasemos súper conociendo acerca de nuestra economía. Muy buenos días niños y niñas, recuerden que hoy tenemos el tema los sectores económicos. Diariamente ustedes se levantan, se toman un tintico, entran al baño, pues obviamente se cepillan, hacen diferentes actividades donde hacen uso de bienes, pero también hay servicios. Entonces, diariamente nos enfrentamos a actividades que tienen que ver o están relacionadas con la economía. Cuando, por ejemplo, tu papá te manda a la tienda a comprar el arroz y tú te quedas con la de vuelta, bueno, después hablamos de eso, pero eso hace parte de la economía como tal. Nosotros vemos la economía como algo muy, 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 muy lejano, pero en todas las actividades diarias está la economía. Cuando te colocas tus zapatos, los Converse o cuando te colocas las Nike, ¿sí? Tienen que ver, por ejemplo, con los sectores económicos. Vamos a ver cómo cada una de esas actividades diarias que hacemos están relacionadas con, obviamente, la economía y nuestra vida. Bueno, pues resulta que las ciencias sociales, como son ciencias sociales, son varias, tienen una especial y es la economía. La economía es una ciencia social que se encarga de la producción, distribución, comercialización, ¿sí? De bienes y servicios. Esa economía tiene dos grandes sectores. Se llama microeconomía y la macroeconomía. Pero en otra oportunidad hablaremos de esos sectores. Hoy nos vamos a centrar, nada más y nada menos, ya lo había dicho, que con los sectores económicos. Y esos sectores económicos, pues tienen unos nombres primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sectores. Así se dividen actualmente esos sectores económicos de la economía se dividen actualmente así. Vamos con el sector primario. Cuando estamos hablando del sector primario, hablamos de la extracción de la MP. ¿Qué será la MP aquí? La materia prima, ¿sí? Esa extracción de la materia prima se da a partir de actividades. Vamos a ver cuáles son esas actividades. Vamos con la primera, que se ha dado por muchos, 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 muchos años, durante muchos años, desde que se conoce, pues, la historia de la humanidad. Hubo un momento donde nosotros éramos nómadas, ¿sí? ¿Qué es ser nómada? Pues que uno se desplazaba de un lugar a otro. Entonces hay una actividad que nos llevó a ser sedentarios y esa actividad de hace muchos, muchos años se llama la agricultura. O sea que la primera actividad que vamos a recordar el día de hoy dentro de los sectores económicos, el sector económico primario es la agricultura. La extracción de materia prima de la agricultura, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Recuerdan que les hablé de su desayuno, pues hablemos acerca de la agricultura. Su desayuno o en el desayuno de alguno de ustedes está ese sector primario, por ejemplo, cuando usted está comiendo platanito machacado. Pues resulta que esos plátanos fueron sembrados y hacen parte de esa actividad. Todo lo que tiene que ver exactamente con sembrar, ¿sí? La siembra, la tierra, es importante entenderlo dentro de ese sector económico llamado el agrícola. Hablemos de, por ejemplo, del maíz. Hablemos del sorgo. ¿Han escuchado al sorgo? Bueno, yo creía que sí. El sorgo hace parte de esa actividad. Voy a hablarles también de, no sé si ya les dije, la caña de azúcar. La caña de azúcar tiene muchas otras actividades, ¿sí? Que se relacionan con otros sectores y ahora vamos a hablar de ello. Por ejemplo, el aguardiente. Ese que se toman por ahí. Los adultos, ustedes no. Mucho cuidado con eso. Ustedes todavía no pueden tomar, ni van a tomar, ¿cierto que no? Porque pues no se puede. Pero el aguardiente lo sacan también de la caña de azúcar, pero se relaciona con otra actividad que ahora hablamos de eso. Sigamos con las actividades. Aparte de la agricultura, desde hace muchos, muchos años también, el hombre se especializó en la ganadería, ¿sí? Existen diferentes tipos de ganadería, ¿sí? El ganado vacuno, por ejemplo, ¿sí? El ganado orcino. Bueno, hay diferentes tipos de ganadería, pero tiene que ver esta actividad con el aprovechamiento de, obviamente, de los animales, hace parte de este sector. El sector primario y de esta actividad. ¿Qué otras actividades encontramos aquí? La, escuchen bien, la pesca. Importantísimo para Jamundí, por ejemplo. Ustedes saben que de los 19 corregimientos que tiene Jamundí, gran parte de ellos, ¿sí? Están al lado del río Cauca, por ejemplo. Robles, está Quinamayó, está Villapaz, está La Ventura, está El Paso de la Bolsa, está Bocas del Palo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de esos corregimientos y qué tienen que ver con el río Cauca? Porque, pues, obviamente, la pesca, ¿sí? En los ríos aquí en Jamundí es muy importante. Ustedes se han comido un viudo de pescado en el paso de la bolsa. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! Pues, díganle a sus papás que para hablar acerca de esa actividad económica y ver que nosotros comemos o nos alimentamos del fruto, del agua como tal, que son los peces, pues, importante que lo lleven al paso de la bolsa a comerse un viudito de pescado delicioso, riquísimo. Bueno, pero recuerden que la pesca no solo se da en los ríos. La pesca también se da en lagos artificiales, lagos naturales, donde, pues, obviamente se puede dar esta actividad. Y en el mar, ¿sí? No me vayan a decir que la lata de atún, porque no, la lata de atún no es el atún como tal. La lata tiene que ver con un proceso que es, hace parte, así como les dije ahora, del sector primario, ¿sí? Hace parte del sector secundario, que es la industria, pero ya les dije que ahora hablábamos de eso, de la industria como tal. Aparte de la pesca, tenemos la caza. Ojo con eso. En gran parte de los países, la caza está prohibida, porque, obviamente, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, tenemos que cuidar los animales que están en vía de extinción. Los animales que están en vía de extinción, ustedes saben, ¿sí? ¿Saben qué son? Bueno, lo voy a dar como tarea. ¿Qué es un animal en vía de extinción? Bien, entonces, la caza está prohibida precisamente por eso, niños, porque, pues, tenemos que cuidar nuestro planeta. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la caza que se da para, en África, para quitarle los colmillos a los elefantes, porque ese marfil es muy, 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 pero muy valioso. Y, además, otras actividades con la caza están relacionadas con las pieles de los animales. Entonces, por eso, esta actividad de extracción de materia prima, pues, no debería ser permitida por ningún gobierno. Y esa es una lucha diaria que se da. Bueno, siguiendo con las actividades de extracción de la materia prima, no puede faltar la minería. Ustedes saben que el desplazamiento que se da muchas veces depende mucho, mucho, mucho de la minería. Por eso, les explico. Resulta que dentro de esa actividad minera está la extracción del petróleo. El petróleo está en muchas, muchas partes de tu casa. Por ejemplo, en el plástico. Y ahí va el mensaje también ecológico el día de hoy. Consumamos menos plástico, porque ya sabemos qué está ocurriendo. ¿Sí? El plástico no es biodegradable. O bueno, para que se pueda descomponer en la naturaleza, tiene que pasar muchos, 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 pero muchos años. Y ustedes saben lo que está causando, por ejemplo, en nuestros océanos. Así que, reciclen, o mejor dicho, racionalicen el uso del plástico como tal. Ese plástico viene de ahí, les estaba diciendo, del petróleo o la extracción del petróleo. La minería, además, como actividad, pues, no solamente extraemos el petróleo. También podemos extraer el carbón. ¿Sí? También podemos extraer oro, esmeraldas. Bueno, hay diferentes materias primas que podemos obtener de esa actividad llamada como... Sí, señor, la minería. Muy bien, niños. Bueno, continuando, hay dos actividades que a veces la gente las confunde, pero hoy vamos a sacar la diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del lápiz que usted está usando, ¿sí? Resulta que hay una actividad o el papel que usted usa, ¿sí? Hay una actividad que se encarga de eso y es la tala de árboles, ¿sí? Que se le llama también explotación forestal. Y hay otra que la gente la confunde que se llama la silvicultura. Dicen, ¿pero no es lo mismo? No. Lo que pasa es que con la silvicultura, la silvicultura, ¿sí? La silvicultura es cuando los bosques, usted cultiva árboles, ¿sí? Tiene un cuidado especial y cuando hay extracción es una extracción muy, pero muy detallada y sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Pues obviamente que no hay perjuicio en la naturaleza. Entonces es importante que lo, que lo podamos ver aquí. Sufrimos mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, aquí cerquita a nosotros, eh, en Buenaventura, recuerden que nosotros, eh, limitamos, Jamundí limita con Buenaventura y entonces ahí en Buenaventura, cuando uno va, por ejemplo, a, se me va el lugar donde uno va a bañar. ¿Ustedes no han ido a Buenaventura? Ese sitio es San Cipriano. ¿Y por qué les hablo de una aventura, de San Cipriano? Pues lo que pasa es que allá se extrae madera. Entonces tumban los árboles, pero a veces no hay un control y entonces uno encuentra una zona demasiado, demasiado, demasiado limpias, devastadas, donde habían antes muchos, muchos árboles. Eso también está pasando en gran escala con el Amazonas. Ustedes, yo sé que han visto noticias y miren cómo, eh, como estamos hablando de la extracción de la materia prima, muchas veces nosotros los seres humanos, por esto de la economía, no racionalizamos, no somos conscientes del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, pero como hay una palabra en la economía muy importante que es el consumo.